Andy, dale con tu móvil, adelante, te vemos Andy, dale. Bien, Lagarto, seguimos aquí en la zona céntrica y aquí en calle Chacolito se produce un inconveniente desde hace ya muchísimos años. Y nos referimos a las tiqueadoras, que funcionan cada tanto, de manera periódica, incluso en el mismo día, tal vez hay algunas horas en las que funcionan y en otras en las que directamente no emiten el ticket que les permite a los que circulan en transporte particular estacionar, poner la tiqueadora y dejarle constancia a los inspectores de que aquí van a estar por el tiempo determinado que han sacado en estos parquímetros. Pero en este momento no funciona. ¿Qué hacen habitualmente los particulares? Ponen el cartelito que les dicen a los inspectores que justamente no están funcionando, no andan. Pero queremos conocer el real motivo de este mal funcionamiento de las tiqueadoras. Por eso mismo aquí vamos a saludar a Daniela, que es una inspectora de tránsito que habitualmente recorre esta zona, tratando de, a ver, ordenar en primera instancia y en ahí... ...de que no funciona y tienen que adecuarse a esta situación. Así es, así es. Nosotros lo vivimos a diario a esto. Nosotros pasamos a partir de las 8 de la mañana cuando empieza a funcionar la tiqueadora, funciona correctamente, pero lamentablemente hay veces que nos encontramos con naranjistas que vienen y rompen las tiqueadoras, por lo tanto la gente tiene que o pagar a los naranjistas o directamente colocar los carteles de funcionamiento a los cuales nosotros les aconsejamos que lo hagan, de que el cartel, ponen el cartel de que no funciona, para nosotros saber que realmente no debemos labrar actas. En este caso no se labra ningún tipo de actas. No se labran actas porque les aconseja que nosotros les decimos que tienen estacionamiento libre. ¿Y con los que no ponen el cartelito? Y más o menos tenemos la misma consideración porque hay gente que no sale muchas veces de la calle con una letizera y un papel para colocar su cartel. ¿Ustedes pudieron constatar que efectivamente los naranjistas son los que rompen las tiqueadoras? Así es. Nosotros hemos tenido en varias zonas problemas porque... ¿No solamente aquí? No solamente aquí, en muchas zonas también no lo acuerdan. Generalmente donde hay estacionamiento medido ocurre esta situación a diario, a diario. Nosotros pedimos constantemente que se vengan, informamos que se arreglan las tiqueadoras, se arreglan, o sea, se realiza el trabajo y a los 15 minutos, media hora, las tiqueadoras vuelven a romper. Gracias. De nada. Bien, Lagarto, miren ustedes. En este momento está llena esta zona. Vamos a seguir caminando por aquí porque aquí están todos los vehículos sin cartelito, por ejemplo. Aquí uno oficial de la policía que no tiene el cartelito, pero que está estacionado en esta zona donde no funciona la tiqueadora. Aquí hay otro, sí, este Duna con este carterito. Bueno, así está la situación dada en la avenida Chacabuco. Y en otras zonas también nos decían que pasa lo mismo. Los naranjitas la rompen para poder trabajar ellas. Bueno, esa es la, por lo menos la denuncia que ha hecho la, creo que era una inspectora municipal. Que los naranjitas rompen las tiqueadoras para que obviamente ellos puedan trabajar. De todas maneras, a mí me ha pasado una vez que no andaba la tiqueadora, yo llamé al teléfono, tiene un teléfono la tiqueadora, me atendieron muy bien, me dieron un número para que ponga en el papelito, ahora no hay más eso. ¿Cómo no si hay tiqueadora? ¿Cómo que no si hay? A mí me pasó eso, hará, bueno, un año, no sé cuánto. No, pero ya no. Ya no, ya no está más. Ahora no hay más. Y no hay más número, nada de eso. No. Hay que poner simplemente que no anda. Bueno, yo me acuerdo que en aquel momento llamé a un 0800 que había ahí, me dieron un número, puse ese número para cuando pasara el inspector, viera, no sé, que seguramente estaría relacionado con algo, ahora no hay más eso. No, hay que esperar un nuevo sistema. Hay que esperar, bueno, pero la rompen los... Y parece que la, claro, los naranjitas... Rompen las tiqueadoras, eso no es. Un derecho muy bien, un hecho grave, ese que vos rompas algo que es público para poder facturar. No, debieran, si lo ha denunciado, debiera haber corroborado el tique que había denunciado. Hay que tener una prueba de que... La denuncia es muy contundente la de la inspectora ahí. Sí. Bueno, 11, 5 minutos.